Hola que tal amigos de youtube hoy os traigo aquí una aplicación que está muy bien mucha gente pregunta por ella para saber quién te mira el whatsapp y quién anda mirándotelo y tal y quién revisa bueno mucha gente lo querrá saber por las mujeres o por temas de trabajo por cualquier cosa bueno lo único que tenéis que hacer bueno recordaros que la aplicación es gratuita está aquí en play store lo único que tenéis que hacer es entrar en play store escribir aquí watch tracker bueno le dais a abrir os pede seguramente meter el número y confirmarlo y tal y bueno os analiza todas las ya lo veis aquí que salen aquí los visitantes y visitados y tal y salen aquí todos los la gente que te anda mirando el whatsapp en los contactos que tienes etcétera etcétera bueno para qué funciona y tal así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y compartáis por ahí y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo